Música El motivo de esta convocatoria ha sido porque nosotros, los estudiantes de agrimensuras, estamos exigiendo a las autoridades de la UAS, al rector Iván Grullón y al decano de la Facultad de Ingeniería, José Reyes Acevedo, la licenciatura para agrimensura, ya que esta es una problemática que venimos presentando los estudiantes de agrimensura, de que solo no podemos graduar de un grado técnico, no podemos optar para una licenciatura. Esto nos viene trayendo un problema para la maestría, para lograr una maestría como profesionales y también para nosotros avanzar en el campo de trabajo. Este llamado que los estudiantes hacemos es para nuestra licenciatura, para nosotros seguir avanzando en la carrera. También estamos haciendo un llamado para este viernes, tenemos un paro de tránsito afuera de la universidad, en el cual vamos a paralizar el tránsito exigiendo nuestras demandas. Música 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 Música